Espera Lizárraga para poner el juego, vino para Cajal, para Lizárraga Arranca Lizárraga, gira contra gira, va enredado La colgaron para Rigada, Rigada hundido en la pintura, fue doble ¡Gooooooool! El esportivo, sale Razi, ganó esportivo ¡Ganó esportivo! ¡Ganó esportivo! ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! ¡Qué definición tremenda! Increíble, el doble de Rigada Faltando 7 décimas Tenía tiempo para atacar esportivo ¡Se viste de gloria a Suardi! ¡Historia de clasificación para esportivo!